Basta de peros, de mañas, de nucas, de nadas, de ser impuntual Con las historias sencillas y con los abrazos que siempre estarán Cuando me encuentran mis vergüenzas infragantes Cuando me encierro con mis miedos bajo llaves Me tengo cansado, me tengo cansado Analfabeto del cuello para abajo, impostor en problemas, patinando en el barro Me tengo cansado, me tengo cansado Preferiría algunas noches que me miro a la cara a dormir En camas separadas de mí Me tengo cansado Basta de echar las berretas en mesas absurdas Con que se choquea Basta de mariconearse por lo que no llega y por lo que se fue Leyéndole la mano a la Venus de Milo Estoy haciéndole preguntas, cursis al destino Me tengo cansado Me tengo cansado Me tengo cansado Me tengo cansado Con mis principios más bien acabados Ando cada un pijama con el barco prestado Me tengo cansado Me tengo cansado Algunas noches Algunas noches que no entiendo más nada Yo me mando a mudar En el fulgón En el fulgón de mi alma Me tengo cansado Me tengo cansado Me tengo cansado Basta de darme la ñata contra estas canciones de Remi Solpa En el fulgón de mi alma En el fulgón de mi alma